qué tal amigos cómo están bienvenidos a su canal líneas y colores donde imaginaremos crearemos y nos divertiremos en el vídeo del día de hoy vamos a utilizar la perspectiva para crear palabras en tres dimensiones en 3d quieres ver cómo se usa la perspectiva para hacer este efecto pues quede en este vídeo que vamos a hacerlo a continuación para el vídeo del día de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales un lápiz plumones de distintos colores regla acuarelas cualquier tipo una paleta para mezclar la acuarela y un pincel y una cartulina estos son los materiales que utilizaremos lo primero que voy a realizar como voy a realizar una palabra en perspectiva me voy a trazar unas líneas guía estas líneas serán la guía para poner la palabra en este caso la palabra será arte la palabra arte tiene cuatro letras una dos tres cuatro y esas cuatro letras las vamos a dividir en este espacio en este caso lo voy a hacer al ojo pero ustedes pueden hacerlo con una regla y simplemente la medida dividirla entre cuatro en el espacio de cada división pondré una de las letras por eso en este caso son cuatro divisiones para qué hago esto para que no haya el problema de que mientras dibujo mis letras no me alcance el espacio ahora solamente me queda dibujar las letras ustedes pueden hacer el tipo de letras y la forma que cada uno desee eso sí tiene que tener esquinas y tener un grosor si se van percatando el diseño de mi letras es corto por la parte de abajo y más ancho por la parte de arriba listo este es el primer paso después yo voy a borrar las líneas guía para que no me interrumpan estas líneas que he usado para la separación son simplemente para separación si alguien quiere hacerlas directo puede hacerlas pero les recomiendo que las hagan para que las letras encajen bien en su espacio de la hoja porque muchas veces cuando no se hace hacemos bien las letras pero nos falta espacio una vez que tenemos el dibujo listo vamos a empezar a trazar nuestras líneas de perspectiva para lo cual voy de poner un punto de fuga en este caso casi en el medio y qué hago simplemente empiezo a revisar si las esquinas funcionan esta esquina si yo la prolongó no es interrumpida por nada esa esquina a prolongarla tampoco es interrumpida pero qué pasa con esa esquina si yo prolongó esa esquina ya desde un comienzo está dentro de mi figura para lo cual no la voy a poner no es necesario colocarla esa esquina cuando la prolongó no es interrumpida con nada esa esquina de igual manera la prolongó y se interrumpió esta de acá no pasa nada esta esquina también la prolongó y no es interrumpida esta esquina la puedo prolongar pero se va a interrumpir por la otra letra no hay ningún problema voy a hacer ahora la profundidad la profundidad va a ser hasta este punto este espacio me trazo una línea guía ahora qué tengo que hacer esta línea la tengo que trasladar hacia este punto en la misma dirección para lo cual voy a bajar 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 mi regla hasta mi profundidad ahora remarco mis líneas ya tengo la primera profundidad esta línea es exactamente igual a esta va en la misma dirección ahora yo hice esta ahora sube entonces tengo que trasladar esta línea y la subo en la misma dirección ahora va para un costado de igual manera pongo mi regla y la traslado es un pequeño pedacito esta línea la bajo la marco siempre tienen que ir en la misma dirección todas las líneas va a ser lo mismo verifico si la esquina no se interrumpa el trasladarla o si es interrumpida igual manera la profundidad en la misma dirección a las que va la línea este es un trabajo mucho de orden y de observación si se dan cuenta estoy haciendo letra por letra no estoy haciéndolas todas a la vez voy a hacer la letra t y la letra e al mismo tiempo para que vean cómo se miraría si hacemos todas juntos como ven las líneas se hacen cada vez más es demasiado a veces es muy confuso les recomiendo que hagan una por una y el proceso es el mismo verificó las líneas si se ve o no se ve y después trazo su profundidad después simplemente borro las líneas que sobran ahora para decorarlo voy a pintar el fondo de acuarela va a ser una acuarela tipo manchas quiero que sea una especie de galaxia para trabajar este efecto es de preferencia que la cartulina esté húmeda así el color se podrá distribuir por sí solo y se mezclará de una manera muy interesante un color con otro color al terminar de hacer el fondo lo dejaré secar ahora las letras también las voy a pintar con acuarela pero con colores uniformes en este caso la letra A va a ser morada pero de un color claro y lo que es su profundidad va a ser el mismo color pero un poco más saturado, más oscuro de la misma manera trabajo las demás letras el color de la letra un color claro y el color de la profundidad un poco más oscuro después de que seque voy a decorar las letras con plumones voy a hacerle tramas y texturas con plumón del mismo color que he pintado la letra aplicaré tramas y texturas para hacer más interesante este trabajo ¡Gracias por ver el video! 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 Y al terminar simplemente repasaré la letra con el plumón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!